Disto Umegide demuestra la solidez del Chester en su regreso a 4. Los triunfadores y perdedores del día en el enfrentamiento entre cadenas y programas. Salvados, el encuentro entre el expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero y el de Cataluña Artur Mas convirtió a la sexta en la cadena más vista del prime time dominical. El formato que conduce Jordi Evo le reunió a 2.222.000 espectadores y el 11,8% de Sier. Chester, Cristo Umegide regresó ayer a 4 con la sexta temporada de este programa de entrevistas. La visita de María Teresa Campos y Antonio Pampliega al plató del formato se saldó con un 9,6% de cuota de pantalla y 1.765.000 espectadores, 2,5 puntos por encima de lo marcado en la cadena de Mediaset el domingo anterior. Viva la vida, el programa que conduce Toñi Moreno en las tardes del fin de semana en Telecinco se mantiene como lo más visto de su franja. Ayer promedió un 10,9% de cuota de pantalla con 1.549.000 espectadores. El nuevo exótico Hotel Meragol, el domingo anterior Telecinco había arrasado con la emisión de 50 sombras de Grey, que se convirtió en la película más vista en lo que llevamos de 2017. Sin embargo, anoche, la cinta que emitieron no tuvo el mismo éxito y promedió 15,8 puntos menos de Sier. En total, el nuevo exótico Hotel Meragol reunió a 1.895.000 espectadores y el 11,7% de Sier durante el prime time. El tiburón del pantano, en la tarde de peli y manta que proponen las principales cadenas cada tarde de domingo, el farolillo rojo se lo llevó la sexta con este film, que se plantó en un 4,4% de Sier con 561.000 espectadores.